Senadores de la Nación se refirieron al pedido de informe realizado por fiscales sobre datos de periodistas pertenecientes a medios de comunicación. La actuación de estos fiscales revela también una ignorancia supina del derecho. Las notas que no están firmadas son de responsabilidad de la dirección del medio, eso está en la Constitución. Entonces, ¿para qué necesitan saber quién fue el periodista que hizo el trabajo? No tienen ninguna necesidad porque las responsabilidades están delimitadas por la Constitución Nacional. Si la nota no está firmada, es responsabilidad del medio. ¿Para qué quieren saber la identidad del periodista? Es peligroso. La verdad es que a mí me sorprende, es una señal preocupante y vamos a seguir luchando por una sociedad en la que se respete la ley y que realmente el Estado de Derecho sea una realidad. El talante de algunos oficialistas hoy en el gobierno, el talante que yo creo que no concuerda con el talante del propio presidente. Es el de llevarse todo por delante, nos vamos a tomar la revancha, van a ver ahora. Se escucha eso en voz baja. Esto puede ser parte de un proceso de amenazamiento a la prensa, violentando lo que dice el artículo 26 de la Constitución Nacional sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa.